Hola, buen día. El día de hoy vamos a aprender a cómo realizar una orden en la página oficial de Pharmacy México. Primer paso, vamos a ingresar a la página oficial mx.pharmacy.com y automáticamente nos aparecerá la pantalla principal dándonos la bienvenida a Pharmacy México. En la parte superior derecha vamos a dar clic en el ícono de usuario en donde necesitamos agregar correo electrónico y contraseña con la que nos registramos. Daremos iniciar sesión y nos aparecerá la pantalla en donde tendremos la línea de producto para poder agregar. Hay tres formas de poder hacer un pedido. Vamos a ver la primera. Vamos a dar en maquillaje. Aparecerá la línea de maquillaje en donde tenemos producto. Vamos a dar clic en este caso delineador de ojos. Nos aparecerá el portafolio de delineadores de ojos que tenemos. Daremos agregar alguno de nuestra preferencia en añadir a carrito. Automáticamente nos aparecerá un mensaje en donde confirma que se ha añadido a carrito de manera exitosa. Si quiero agregar algún otro producto le doy clic en añadir carrito y nos tendría que aparecer el mismo mensaje. Segunda manera del cómo puedo realizar un pedido. Vamos a ver en la parte superior la palabra catálogo. Daremos clic y automáticamente nos aparecerá el catálogo de Pharmacy. Al momento de darle las flechas aparecerá todo el portafolio. Si queremos algún producto en específico, si podemos observar, depende el tono que querramos o queremos elegir. Vamos a dar clic en el ícono de carrito y automáticamente este producto se añade a nuestro carrito. En la parte superior también aparece una imagen en donde dice añadido a carrito exitosamente. Tercera manera del cómo realizar un pedido. En la parte derecha superior vamos a dar clic en compra rápida. Automáticamente nos va a dirigir a otra página en donde podremos buscar el producto que estamos deseando. Esta manera es cuando ya tenemos un listado de clientes y la elección de cada producto de manera individual. En este caso agregaremos el código del producto y nos aparecerá la descripción de dicho producto. De la parte derecha viene la cantidad de unidad que vamos a agregar y el precio. Vamos a ingresar otro producto. En este caso fue la fragancia Era. Nos aparece la descripción de producto. Damos clic en agregar y automáticamente se agrega carrito y en la parte derecha viene el precio. Al momento de que agregamos estos productos nos aparece productos añadido al carrito de manera exitosa. En la parte superior tenemos un ícono con una forma de carrito. Vamos a dar clic. Si se dan cuenta previamente aparece en rojo el número 5. Quiere decir la cantidad de productos que tenemos añadidos al carrito. Cuando demos clic en el carrito nos aparecerá la orden que estamos realizando, el producto que estamos eligiendo y cantidad que estamos añadiendo. Es muy importante recordar que en nuestro portafolio el producto que dice pharmacy o que es make up o maquillaje tiene un 30% de descuento. Y el producto que es Dr. Cetuna que es cuidado de la piel o cuidado de rostro tiene un 50% de descuento. Antes de finalizar chequemos y revisemos que todo el producto que está en la orden es el que deseamos y las cantidades correctas. Para finalizar vamos en la parte de abajo y daremos continuar. Al momento de continuar el segundo paso es envío y pago. Recuerden que nos aparece una dirección de facturación. Esta es la que tenemos en nuestro registro. Podemos agregar una nueva si así lo deseamos. Abajo viene una dirección de entrega que automáticamente nos aparece la dirección que registramos o podemos añadir otra dirección para hacer envío a otra locación. En la parte de abajo viene la opción de envío. En este caso por el monto del producto no excede los 1.500 pesos por lo tanto el costo de envío es de 99 pesos. En dado caso que el costo fuera arriba de 1.500 pesos en esta opción vendría cero. Recordemos que arriba de 1.500 pesos el envío es totalmente gratuito. En la parte de abajo aparece nuevamente el detalle de compra y aparecerán los productos que hemos seleccionado y vendrá el monto total a pagar de nuestra orden. En la parte de abajo vendrán las opciones de pago que puede ser tarjeta de crédito, tarjeta de débito o por medio de Paypal. Nosotros vamos a elegir el método de pago correspondiente, agreguemos número de tarjeta, fecha de expiración de la tarjeta en formato mes y año y los últimos tres dígitos de la parte posterior de nuestra tarjeta. Automáticamente al agregar estos datos vamos a dar en la parte de abajo en el cuadrito azul en donde dice pago o payment, damos clic y automáticamente nos arroja el proceso completo de nuestra orden en donde vendrá el número de pedido y bien tendremos nuestra orden de BI en Producto Pharmacy. Excelente día. Gracias por ver el video.